En Santa Cruz La gente es buena y se comprende mucho más Se trabaja y se vive en paz En Santa Cruz se nada y se pasea el Piraí De norte a sur las lomas de arenas del Palmar Está Santa Cruz, está Santa Cruz Bajo el cielo más puro de América Allá en el norte en una caña chuparás Todo el sabor de mi Santa Cruz También encontrarás hospitalidad Y una guitarra en cada corazón Es Santa Cruz, alegría en carnaval Son los tres días que nunca olvidarás En Santa Cruz, autonomía, gritarás Con doscientos años de su libertad En Santa Cruz se nada y se pasea el Piraí De norte a sur las lomas de arenas del Palmar Está Santa Cruz, está Santa Cruz Bajo el cielo más puro de América Allá en el norte en una caña chuparás Todo el sabor de mi Santa Cruz Todo el sabor de mi Santa Cruz También encontrarás hospitalidad Y una guitarra en cada corazón Es Santa Cruz, alegría en carnaval Son los tres días que nunca olvidarás En Santa Cruz, autonomía, gritarás Con doscientos años de su libertad Allá en el norte en una caña chuparás Todo el sabor de mi Santa Cruz Todo el sabor de mi Santa Cruz También encontrarás hospitalidad Y una guitarra en cada corazón Es Santa Cruz, alegría en carnaval Son los tres días que nunca olvidarás En Santa Cruz, autonomía, gritarás Con doscientos años de su libertad Santa Cruz, doscientos años Siempre libre Siempre libre Siempre libre Siempre libre Siempre libre Siempre libre libre Siempre libre libre Siempre libre libre Siempre libre 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 Gracias por ver el video.